Maynor Chinchilla es el técnico del equipo de ciclismo de Pérez Celedón, un equipo exitoso en los Juegos Deportivos Nacionales, con pedalistas destacados y con el título de ruta en este 2017. Además, ganador de metas volantes y montaña en la Vuelta del Porvenir en Guatemala, y metidos entre los 10 primeros en la competencia donde participaron en San Luis Potosí en México. Para el entrenador generaleño, todo se basa en el proceso que están realizando en el Cantón y que da frutos muy positivos. Esto se logra solo con proceso, y el proceso solo puede existir si hay apoyo, si hay trabajo, si hay semillero, y es ahí donde hay que estar siempre trabajando y agradecer al Comité Cantonal que nos apoya siempre para nuestras actividades, nuestras salidas, porque no podemos tener un buen nivel solamente con la participación en Juegos Nacionales. El entrenador destacó el trabajo de los pedalistas y una de ellas es la de Daniela Madriz, quien sin duda alguna llamó la atención de todos en los eventos pedalísticos. No siempre se tiene un atleta destacado, el caso de Daniela Madriz, sobrado, de sobrada condición, seis medallas, una por equipo con el relevo Montan y cinco individuales, de ahí, deja muy claro la posición de Icoder en seleccionar a esta muchacha, o esta chiquita más bien, para como la atleta más destacada en la disciplina. Y es que todo ese trabajo dejó una destacadísima participación. Tanto en ciclismo de montaña, porque son dos designaciones diferentes, y como ciclismo de ruta. El ciclismo de ruta tuvo un empate con dos muchachas de Liberia, una prejuvenil y una juvenil, y en ciclismo de montaña no hubo empate alguno. Ella sola es la única atleta femenina designada como atleta destacada. Los ciclistas de Pérez Celedón se preparan ahora para ser parte, en septiembre, de la Vuelta Juventud y Sub-23 a Costa Rica.